Tumor maligno. Irene Rosales rompió en llanto al conocer esta triste noticia sobre Emma García. Ocurría el pasado sábado en el programa Viva la Vida presentado por Emma García. Uno de los temas principales de la tarde era la desafortunada entrevista que Kiko Rivera había dado en exclusiva a la revista Lecturas, y las graves consecuencias que estaba teniendo tanto para él, como para su mujer Irene Rosales. Azraveno, pareja de Isa Pantoja se encontraba en el plató del programa, y al ser preguntado por la presentadora manifestaba que Isa se encontraba muy mal, sin fuerzas para hablar y totalmente descolocada por todo lo que su hermano había manifestado en la entrevista concedida a la conocida revista. Emma García conecta con Irene en directo, y sucede algo inesperado que deja sin palabras a la presentadora. La mujer del DJ se encontraba en un desfile donde Raquel Boyo se presentaba por primera vez como diseñadora y durante la emisión del programa, Luis Royan colaborador del programa y amigo de todo el clan Pantoja, entraba en directo para hablar con Emma junto a Irene Rosales. La presentadora quiso saber en todo momento cómo se encontraba ella después de todo lo que había sucedido con su marido, y además le indicaba que Azra estaba sentado en el plató de Viva la Vida. La mujer de Kiko contaba que se encontraba bien, y que no quería hablar del tema ya que pertenecía a su más estricta intimidad. No voy a daros ninguna respuesta a lo que me preguntéis sobre mi marido porque ya sabéis que no he hablado jamás ni lo haré. Lo que le tenga que decir a mi marido se lo diré en nuestra casa, y no se enterará nadie porque es nuestra vida privada, manifestaba la ex colaboradora del espacio de las tardes de los fines de semana de Telecinco. Emma se quedaba sin palabras ante la contundente respuesta de la que no sólo consideraba colaboradora de su programa, sino también amiga ya que desde que trabajaron juntas, ella pensaba que había un cariño especial entre ellas. Emma totalmente decepcionada con Irene asegura que no entiende su actitud con ella, y he protegido siempre a esta chica porque me ha parecido encantadora, y educada o eso es al menos lo que yo creía. Las palabras de Irene no parecieron gustar mucho a la presentadora ya que aseguraba que ella no puede defender lo indefendible. En este programa siempre la hemos cuidado mucho, y hemos entendido muchas cuestiones pero creo que en esta ocasión no ha estado nada acertada con nosotros, aseguraba Emma a los espectadores y a los tertulianos en el plató de Viva la Vida. En la RRSS vuelven a tachar a la mujer de Kiko Rivera de Mosquita Muerta, y otros calificativos arremetiendo en su contra por defender a un señor que ha maltratado verbalmente tanto a su madre como a su hermana. Música 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 Música